La arañita quiere jugar, ¿no? ¡MJ! ¡Se robó la varita! ¡Y la magia es muy real! ¿Qué... qué sucedió? ¡Oye, Black Cat! ¿Podemos hablar? ¿Podrías ir más lento? Retrocede antes de que te mande al Océano Pacífico. ¿Cómo fue que interferiste? Aún usas el viejo canal. No tienes mejores cosas que hacer, niño. Felicia, detente. Esto es imprudente, incluso para ti. ¿Quién es? ¿Eres tú, pelirroja? ¿Qué tal las cosas con la araña? ¿Puedes terminar? ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda ni la de otras arañas. ¿Sabes lo que podrías hacer con esa varita? La usará para robar más arte. ¡Qué grosera! Puedo oír los soquetes. ¡Wow! ¡El Tren L! ¡Felicia, podrías lastimar a alguien! ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! ¡Ay, sí que les ha agrado! ¡Podemos hacer esto rápido! ¡Detendremos al tipo que intenta matarte! ¡Roba tu propio artefacto místico! ¡Qué frío! ¡Y ni siquiera traje una bufanda! ¡Esa varita podría llevarlos directo a Kraven! ¡Esto nunca fue sobre Kraven! ¡Volvieron los cazadores! 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 ¿Por qué no me ayudas a detenerlo? Eres Spider-Man. Ya has salvado a la ciudad. No harás de nuevo. Solo te preocupas por ti misma. Spider-Man tenía razón. Mira, niño. No es de tu incumbencia, pero... Mi novia está en París. Y la metí en problemas con unos tipos malos. ¿Has hecho algo por amor? Me necesita. Ahora. Si tan solo descifrará cómo avanzar más de tres metros con esto. MJ dijo que no confiará en ti. Ya está en la moja. Es lista. Tú toma tus decisiones. ¡Es Black Camp! ¡Atrápenla contigo! ¡Es mía! ¡Deberías irte! ¡Usa un portal! El manual de instrucciones de este artefacto no era muy claro. ¡Parece que estás mejorando! ¡No lo suficientes! Vamos a averiguar cómo funciona. ¡Junto! ¿Qué? Así es tan interesante. ¡Dime Spider-Man! ¡No, niño! Está bien, Spider-Man. Muéstrame lo que tiene. ¡Llegaron más! ¡En el techo! ¡Oye! ¡Usa esta portal! ¡Quítenle la varita! ¡Detrás de mí! ¡No puede capturarla! ¡Se fue por ahí! ¡Ahora tienen una torreta! ¡Otro portal para ti! ¡Necesito toda la ayuda que pueda! ¿No tienes magia para las balas? ¡Derríbelo ya! ¡Oye, Spider-Man! ¿Ves que vinieron a ver al león marino? ¡Quiero verlo! ¿Sabías que los leones marinos no dan hasta 40 kilómetros por hora? ¡Concéntrate! ¡Te favore! ¡Demasiado! ¡Raven, sí que debe quererte! ¡No me interesa! ¡Están intentando cansarnos! ¡Si me quieren, tendrán que matarme! ¡No dejemos que lleguen a ese punto! ¿De acuerdo? ¿Y qué tal te llevas con los perros? ¡Soy mal de gato! ¡Y estos no son perros! ¡Muerden como perros! ¡Peor! ¡Cuiden los portales! ¡Obetivo adquirido! ¡No! ¡Ataquen con todo lo que tienen! Creo que es la última vida que me queda. ¡No! Vamos a llevarte a París. Tu novia te necesita. De verdad eres Spider-Man. Objetivo visado. Reposicionando. ¡Al suelo! ¡Sorpresa! ¿No te vieron venir? ¡Apárense! ¡Apárense! Toma. Concéntrate. Piensa. Torre Eiffel. ¡Sorpresa! ¡Apárense! ¡Apárense! Así es. Muéstrame, Ali. No. 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 No.